Los maestros se pasan regañándome, saben que no sigo las reglas. Ellos me miran y me miran otra vez, hoy me dieron una detención. Yo te invito a la vida, estaba mal, que tendré que ser ahora mismo, creo que tengo que no ser el tres con. Así podré mejorar mi apariencia y evitar que todos se miren mal. Esto hay que tomar lo más en serio. Rapidito, me voy a volver bien rapidito. Me cambio la cabeza según mi grado, la cabeza siempre va por dentro. Rapidito, voy a dedicarme como una correa. Para decir un círculo de la jeruela, para que no me dé una detención. Quiero pasar tiempo con mis amigos, sin tener que preocuparme de mi apariencia. Déjame demostrar que puedo ser lo mejor, siguiendo las reglas, te traigo el amor. Y así no se regla, no dudas yo lo hago. Llevo tiempo intentándolo, así pero lo hago. Sabes que no me gusta lucir mal mal, porque siempre quiero lucir bien bien. Primo, dime que viste todas las reglas, quiero que no me cueste dinero puedo hacer. Yo no tengo prisa, pero quiero hacer lo mejor. Eso ve abajo, pero ahora no. Rapidito, pasito, suave, suavecito, me voy mejorando poquito a poquito. Cuando tú me ves con ese estilo, ya tú quieres estar conmigo. Rapidito, pasito, suave, suavecito, yo voy ganando poquito a poquito. Quiero completar ese rompacabezas, pero necesito otra pieza. Quiero pasar tiempo con mis amigos, sin tener que preocuparme de mi apariencia. Déjame demostrar que puedo ser lo mejor, siguiendo las reglas, no te atreves a jalar todo. ¡Suscríbete al canal!